Cuba Información California, el estado más poblado de Estados Unidos, invierte más en sus centros penitenciarios que en sus universidades, según revela un informe de la organización California Common Sins. Desde 1980, el gasto en educación superior en dicho estado se ha contraído en un 13%, mientras el de prisiones y programas correccionales se ha disparado un 436%. Según el informe, en tres décadas el número de reclusos en prisiones californianas ha aumentado ocho veces más rápido que la cifra de población general. Y mientras el salario medio en la enseñanza se ha estancado o disminuido, el sueldo del funcionariado penitenciario ha aumentado claramente. En 1980, en California, dos tercios del dinero gastado en educación superior procedían del gobierno estatal. Esa cifra se ha reducido a una cuarta parte y el sistema depende cada vez más del pago de matrículas. Los grandes medios norteamericanos apenas han prestado atención a este informe, del que tenemos noticia a través de la televisión de Rusia. ¿Pero se imaginan que en un país como Cuba ocurriera algo semejante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!